Sean bienvenidos de Vuelta Crack. La final de la Copa Oro ya está escrita con un enfrentamiento entre Panamá y México, luego de que ambos vencieran a sus rivales de turno en las semifinales del torneo. Ahora definirán al campeón el próximo domingo 16 de julio en un duelo entre Thomas Christensen y Jaime Lozano. El tri llegó a las instancias finales de la mano de un Lozano que actuó como interino y ha dejado buenas sensaciones en el elenco mexicano, logrando ganarle de forma contundente a Jamaica este miércoles. Ahora se medirá a un Christensen que está llevando un proceso interesante con La Roja, convirtiéndolos de a poco en protagonistas en CONCACAF. Por dicha razón, el técnico de la selección mexicana aplaudió en conferencia de prensa el trabajo de su siguiente rival que, a pesar de que Estados Unidos pudo haber sido la final soñada, el cuadro centroamericano realizó un gran trabajo para llegar a dichas instancias. Lo de Panamá es excepcional. Ayer Panamá sabía que iba en contra de la afición, que iba en contra incluso de los árbitros, que iba en contra de propio Ciertel y mire lo que pasó. Claro, en el fútbol algunos dirán, cuando se trata de tiro desde los 12 pasos o tiro desde el punto penal, entonces muchos dirán, bueno, ya es cuestión de suerte, no es cuestión de fútbol. Pero Panamá y Estados Unidos merecieron llegar al tiro desde el punto penal y bueno, ganó el que tenía más cabeza fría porque en el fútbol, quien siga pensando hoy, que el fútbol solamente se juega con las piernas, está muy equivocado. Es más, el fútbol en la actualidad se juega 70% con la mente o un 60% con la mente. Y quien no entiende este concepto tiene que volver a la época cavernícola, a la época de Pedro Picapiedra para tratar de entender cómo en el fútbol moderno, pensando de forma antigua, no va a llegar absolutamente nada. Hoy es el llamado para aquellos dirigentes que se han quedado sentados en una oficina con aire acondicionado, gastando toda la plata que tienen y que no han hecho nada por el fútbol. Saludos a los de El Salvador y a los de Endura. Igualmente en la misma línea de los de Nicaragua. Hoy lo de Panamá, señoras y señores, no es una casualidad. Hoy lo de México tampoco es una casualidad. Y lo de México no es un momento, ¿eh? Lo de México no es un momento. Lo de México es un proyecto que está comenzando bien. Y el señor Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación de Fútbol de México, tendrá que analizar si realmente quiere seguir con este buen momento o cortan el momento por el cual el fanático, los jugadores, los críticos incluso de la Federación Mexicana de Fútbol, hoy están contentos. Porque miran una selección anímicamente diferente. Porque a México se le ha cuestionado en los últimos dos, tres años anímicamente, no futbolísticamente. Porque quien a mí me quiera decir que en México no hay jugadores, estamos ciegos. El momento anímico de la selección mexicana de fútbol es simplemente de admirar. Y el responsable de eso es uno solo. Ese que llegó muy criticado, ese que llegó contra viento y marea, ese que mucha gente no lo quería, ese que decía que no tenía experiencia con selección mayor, es ese que usted mira en pantalla. El profesor Jaime Lozano. O el Lamborghini, como le han dicho. Señores, es tiempo de nosotros comenzar a exigir y dejar de buscar excusas. Por eso nosotros en la página de Facebook de Acción Centroamérica hicimos un hashtag. Menos excusas y más fútbol. Porque si usted, mire, aquí me podrán decir lo que quieren. Ay, pero es que ya sabemos quién va a ganar la final y es que en México no van a dejar que pierda. Mire, documentémonos antes de hablar. El partido de la final del próximo domingo ni siquiera se ha jugado. ¿Y sabe cuántos boletos hay? El 95% del estadio está vendido. Dígame usted qué le conviene a CONCACAF que participe o gane México. Ya aquí no queda nada. Aquí lo que importa es el fútbol. Y si fuese así, ¿quién se puede encargar de bajar estas teorías? Los protagonistas en el terreno de las acciones como lo está haciendo Panamá. Una vez más, Panamá. Lo hizo con el profesor Julio César de Livaldez. Y ahora lo vuelve a hacer. Que se van a enfrentar contra adversidades y posiblemente con árbitros ineptos. Todos los árbitros de CONCACAF no han pasado la prueba. Todos los árbitros de CONCACAF les ha quedado dura o les ha quedado grande la camisa. Pero ¿quién puede hacer un trabajo como lo hizo Panamá? Mire, Panamá contra Qatar que decían. Ay, pero es que van a jugar contra el mejor equipo. El que pone el billete, Panamá va a apertar. Porque Qatar es el que tiene los petróleos. Golió a Qatar. Ayer que decían. Pero es que Panamá se ha enfrentado a la elección que quieren que estén a final y bueno, Panamá va a tardar. ¿A dónde está Panamá? Hashtag menos excusas y más fútbol. Y se los dejo de tarea. Voy a ir a la línea telefónica en solo minutos, pero antes quiero recordarles que llegamos a ustedes por un 24% o aprendí a creer en el proceso de Tomás Christensen a fuerza porque a mí no me convencí al principio. Y es de humanos y mucho más de varones y de caballeros reconocerlos. Yo creo con todo respeto. Yo no quito que va a ser un muy buen partido. Yo no quito que va a ser el mejor partido que a lo mejor podemos haber visto en las finales de Copa Oro en las últimas ediciones de Copa Oro. Pero creo que Panamá, ojo, no por ser conformista, ya cumplió, llegó más allá de lo pensado o de lo que muchos pensan porque ustedes saben que nosotros aquí le dimos el voto de confianza a Panamá. Pero creo que contra México allí son otros cinco pesos. Yo creo que Panamá no la va a tener fácil con la selección mexicana que estamos mirando. Cierto, a lo mejor muchos quieren quitarle crédito a México porque se enfrentó a una débil selección de Jamaica como lo ha sido siempre Jamaica en los últimos años. Pero creo que contra México Panamá tiene muy poca posibilidad. Les soy sincero y analizo jugador por jugador. Analizo estadísticas de los partidos de ambas selecciones. No creo que la tenga fácil Panamá. Y yo vi todos los partidos de Copa Oro. Vi todos los partidos de Panamá y de México. Yo también considero que México es favorito. Pero como usted lo dijo, no será nada fácil. Por eso cuando yo dije, puede que gane, es porque la posibilidad siempre está ahí. Sea un 20, un 30, un 40 por ciento. Panamá puede dar la sorpresa. Sí, ahora, eso sí. A ver, que si México se descuida, le abre el campo a Panamá, hermano, tenemos otros cinco pesos. Pero yo he notado un cambio de mentalidad muy importante en la selección mexicana. Yo era lo que significaba antes. Yo a los jugadores los veía como si estuvieran a fuerza, como si fuera una obligación jugar con la selección. Cuando yo le dije en mis videos, estar en la selección debe ser un privilegio. En la selección están los mejores. Los jugadores tienen que hacer méritos para estar, no al revés. La selección no tiene que hacer méritos para que un jugador quiera ir. Es todo lo contrario. Y ahora veo yo en los jugadores esa actitud. Ahora tienen sangre a salir a jugar los partidos, pelean todas las pelotas, se ven muy bien prácticamente. A mí Jamaica me decepcionó. Yo esperaba más de Jamaica. Pero creo que en gran parte lo que dejó de hacer Jamaica fue por el buen funcionamiento de México. Yo creo que, mire, más allá de lo que Jamaica dejó de hacer, creo que tenemos que destacar lo que hizo México para neutralizar a Jamaica. Porque Jamaica es una selección cierta, rápida, que va muy bien por las bandas. Pero cuando se encuentra un equipo disciplinado, hasta ahí llega. Dicho sea de paso lo que llegamos ayer en la calle. Sí, así es. Pero también creo que Jamaica mostró cosas muy buenas en el torneo. Y de hecho, hay selecciones que a mí me gustaron mucho y que la verdad fue una pena. Porque creo que en muchas ocasiones se fueron por errores puntuales, como Guatemala. Guatemala es una selección que a mí me gustó mucho, lo que mostró. Mostró bastante carácter y cosas muy buenas técnicamente y sobre todo tácticamente. No le voy a echar flores tanto a pena, ¿verdad? Pero creo que sí ha hecho un buen trabajo con la selección guatemalteca. Sí, sí, es muy bueno. Le agradezco mucho, señor Trujillo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y antes que nada, un saludito para sus compatriotas de nuevo. No deben enfocarse tanto en lo que hacen las demás selecciones. Miren lo que está haciendo Panamá. Panamá está trabajando internamente, se están esforzando mucho y han logrado cosas muy buenas. En lugar de criticar a los panameños y estar viendo hasta dónde van a velar, sus compatriotas deberían estar atentos en qué hacen en su federación y criticar a sus técnicos y a sus federativos a fondo para que mejoren. Excelente, señor Trujillo. Fuerte abrazo, ¿eh? Igualmente, Alexi. Muy buen programa. Gracias, mi estimado. A ver, póngame, por favor, ese que dice el Jimmy sería bueno en Costa Rica o en Honduras. Sí, yo pienso lo mismo. A ver, por ahí, a ver, Roa, por favor, producción, disculpen, limpiemos líneas, limpiemos líneas. Voy a atender esta llamada, pero necesito que el señor Roa me diga en qué termina su teléfono. Yo personalmente voy a atender el teléfono porque me está diciendo que él está llamando al programa para decirme en la cara que yo soy un que da bien. Entonces, necesito que él me escriba, por favor, en qué termina su teléfono o los últimos dos números de su teléfono y yo voy a responder su llamada. Yo, yo, con la mano. Voy a atender esta llamada porque ha estado llamando desde hace varios minutos y la voy a atender, pero repito, si me puede, por favor, el señor Roa decir en qué termina su teléfono. ¡Chau! ¡Chau!